No puedo dormir, cada noche pienso en ti Eres para mi, se que eres para mi No te dejo de mirar, mi hermosa Ladybug Yo soy para ti, se que yo soy para ti No me detengo, yo sigo creyendo La música siento, y una voz Y se que todo va a estar bien Porque tu eres para mi, se que yo soy para ti Baby solo pienso en ti Eres mi gran amor Porque tu eres para mi Sé que yo soy para ti Baby solo pienso en ti Eres mi gran amor Yo soy lo mejor No sean ridículos Ella es para mi Eso ya lo decidí Pero llegué yo Y escribí mala mejor Y no es para mi Ella dijo que sí No me detengo Yo sigo creyendo Una música siento, y una voz Y se que todo va a estar bien Porque tu eres para mi Porque tu eres para mi Sé que yo soy para ti Baby solo pienso en ti Eres mi gran amor Porque tu eres para mi Sé que yo soy para ti Baby yo lo decidí Y te lo quiero Eres mi gran amor Eres mi gran amor Tu, tu, tu Eres mi gran amor Tu, tu, tu Eres mi gran amor Tu, tu, tu Eres mi gran amor Solo pienso en lo que han estado haciendo para conquistar a mi Adrián Nú Con sus sucios, sucios trucos Pero se olvidaron que aquí estoy yo Chloe Bourgeois es sensacional Digo, oh my god, soy de película Con mi brillo lograré enamorar a Adrián No intenten igualar, pero yo soy la mejor Porque tú eres para mí Soy para ti Solo pienso en ti Eres mi, grande amor Porque tú eres para mí Soy para ti Yo lo decidí Eres mi, grande amor Eres mi, grande amor C-C-C-C-C-C-H ¡Suscríbete al canal!